Y no me salga tiempo de disimularte que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, hacer algo en tu vida Que me puedas amar, con un abrazo fuerte, hacerte una poesía Renunciar a lo demás, que a cada frase oculta de lo que tú digas En un beso hablará, ya no me queda duda, solo ven y escucha Así vamos comenzar Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Serías mi equilibrio, mi destino, es tan bien Solo así poder tenderte eternamente en mi mente Un solo intento basta en este momento para poder saber Si aún nos queda tiempo para restar en medio de lo que va a suceder Conmigo no hay peligro, me necesito La distancia no es motivo del olvido Estoy yo conmigo y para siempre yo estaré Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, que en mi vida cambiaría en un segundo Corazón, ¿qué era mi vida? Cambiaría en un servidor tú Serías mi equilíbrio, mi destino Yo lo sigo en mi mente Internamente en mi mente ¿Cómo se hace? Por besarte Besarte Besarte, besarte Besarte, besarte Besarte Besarte